Bueno chicos, en estos momentos veo lo que posiblemente sea el mayor signo de que Bitcoin tendrá una ruptura. Y también os hablaré de Shiba un poco más adelante en el vídeo. He hecho un precioso trade con esto casi duplicando mi dinero, del cual los VIP sabían todo, pero os hablaré de ello en un minuto. Y quiero que centréis vuestra atención en Bitcoin porque ha estado teniendo un tratamiento muy duro últimamente. Y el tema es, si nos alejamos está en una muy buena posición ahora mismo, pero a corto plazo ha sido muy entrecortado, ni siquiera es un rango tradeable. Puedes intentar comprar el fondo pero te joderán movimientos como este y puedes intentar comprar el techo pero te joderán movimientos como este. Y por eso es tan difícil para los traders anticipar movimientos en el mercado, lo cual es de hecho porque me movía esta shitcoin Shiba. Pero me parece que hay algo muy importante en lo que quiero que centréis vuestra atención ahora mismo. El tema es que, si miramos a esto en la gráfica diaria ahora mismo, a Bitcoin le ha estado costando bastante este nivel que definiré con una caja. Y que abarca desde los 62.2 hasta los 63.5. Y podemos ver rechazos muy claros que ha tenido Bitcoin en este rango. Y si nos acercamos un poco más, aún es más obvio. Fijaos en esto. Rechazo, rechazo, rechazo. Y de hecho, vamos a contarlas. Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete y ocho rechazos que tuvo Bitcoin en esta caja desde tan solo los últimos días de octubre. Así que, más o menos, esto es un rango de unos 20 días aproximadamente. De hecho, 16 días. Lo cual es un tiempo bastante largo en el que Bitcoin ha estado recibiendo un tratamiento muy duro de esta caja. El tema, para mí, es que esto significa que esto se ha convertido en una impecable y muy fuerte resistencia para este mercado. Pero la buena noticia, porque sabéis que en este canal lo mantenemos real. Seré alcista cuando tengo que serlo y bajista cuando tenga que serlo. Y una de las claves que necesitamos cuando estamos subiendo en el mercado es establecer resistencia en ciertas áreas. Porque, si subimos mucho, pero no encontramos resistencia en el camino, vamos a tener que desplomarnos y volver a encontrar soporte ahí abajo. Y los únicos lugares en los que podemos realmente encontrar soporte son lugares en donde nos hemos consolidado con anterioridad. ¿Y qué es esto de aquí, damas y caballeros? Creo que esto está preparando a Bitcoin para una gran oportunidad en el futuro. No sé cuándo sucederá esto, ¿vale? Pero lo que digo es que veo a Bitcoin en el futuro teniendo una gran oportunidad para potencialmente explotar al alza hasta muy, muy arriba. Hasta los 80.000 dólares, por ejemplo. ¿Y a dónde volverá a bajar? Digamos que subimos en una línea recta como esta. Obviamente no hay ningún lugar desde el que podamos rebotar si empezamos a tener un desplome. Pero esta zona de aquí, fijaos cómo de importante es esta zona. Creo que esta puede ser una zona muy importante de la gráfica en la que podríamos tener rebotes. Puede que cuando hagamos techo en los 100.000 o en los 85.000. No importa realmente. Dado que hemos sufrido tanto aquí, podéis creerme cuando os digo que, si subimos, esta zona va a ser una buena zona de soporte. Si eres un trader o un analista realista como yo, esta es una de las cosas que más debería emocionarte del mercado. Porque esto es lo mejor que podríamos ver para el mercado. Y también os hablaré de otras cosas geniales que pasan con Shiba en un minuto, así que quedaos conmigo. Si apreciáis estos vídeos siendo realistas con vosotros y apuntando cosas que puede que os hayan escapado en vuestro análisis, hacedme el favor y machacad ese botón de like. Suscribíos al canal si sois nuevos, dadle a la campanita y todo eso, pero... Pero la verdadera buena noticia para Bitcoin ahora mismo es... Obviamente, creo que casi todos estamos de acuerdo en que, probablemente, acabaremos rompiendo este nivel de resistencia y estableciendo un nuevo máximo histórico. Pero, si rompemos esta resistencia y caemos de nuevo, esperaría muy firmemente que esta zona fuera soporte. Ya lo ha hecho una vez y creo que volverá a hacerlo si tenemos una ruptura de esta zona y volvemos a retestearla. Y el motivo por el que creo que es bastante probable que retesteamos esta zona, es que hemos tenido una consolidación muy saludable aquí. Muchos traders han sido jodidos por este rango, estoy seguro, pero... Siendo realistas, el hecho de que hayamos tenido un rally tan grande, fijaos en esto, un 63% en 21 días, y ahora estamos pasando un mal rato, bajando un 15% y consolidando durante casi 3 semanas. En estos momentos, ya casi llevamos el mismo tiempo consolidando que el tiempo que estuvimos subiendo en esta tendencia. Y ahora, realmente estamos pagando por esta euforia con la desesperación y perdiendo la codicia en este mercado. Fijémonos en el índice de miedo y codicia. Está cayendo un poco. Aún no estamos llegando a estos territorios neutrales, pero sin duda no está tan exuberante como antes. Fijaos en esto. Tendemos a la baja lentamente. La gente está perdiendo fe lentamente en Bitcoin y perdiendo esa inclinación alcista en este mercado. Y eso mientras seguimos en el mismo nivel. Así que, para mí, dado que está siendo una tendencia tan saludable, me parece bastante probable que tengamos un movimiento controlado bajando a retestear. Y esto podría ser un nivel de entrada fenomenal para Bitcoin, en mi opinión, dado lo bien que hemos estado subiendo. Y si nos fijamos en lo que dicen estas medias móviles, estas medias móviles en breves deberían empezar a subir. Y de hecho, están empezando a alinearse un poco. Indicando que hemos perdido bastante de nuestro impulso alcista. Pero por ahora estamos rebotando desde este DMI Ribbon de un día, como os he estado señalando en el canal. Y si no sabéis cómo utilizar este indicador, pausad el vídeo y buscad esto en YouTube ahora mismo para ver mi tutorial sobre este indicador porque me parece muy útil y muy fiable. Es de los pocos indicadores que me veréis usar por un motivo. Pero lo mejor de este vídeo es que, de hecho, es parte de mi curso más amplio de la Forkless Academy. El cual la mayoría de los VIP se llevan gratis dependiendo de qué plan elijan. Pero este vídeo es gratis. Es una prueba gratuita que, de hecho, es parte de mi contenido de pago. Así que... Así que si os gusta mi contenido pero no podéis acceder al contenido de pago por lo que sea, este vídeo es para vosotros. Así que buscad esto en YouTube. Pero sin duda, creo que esto podría empezar a darle apoyo a Bitcoin si empezamos a subir un poco más arriba. Y otra cosa en la que quiero centrar vuestra atención es que Bitcoin ahora mismo potencialmente se encuentra en un rango bastante jugoso. Si dibujamos aquí un banderín, una línea más o menos aquí, y luego un poco de resistencia, es un banderín más o menos con esta pinta, indicando que Bitcoin, de hecho, se está consolidando y que esto es algo que podría ser muy saludable en mi opinión. Y el motivo por el que dibujo este banderín ahora es que esta línea de resistencia, de hecho, es lo más importante para mí en estos momentos. Esta línea de tendencia diagonal ha sido muy buen soporte para Bitcoin últimamente. Hemos probado cuatro veces hasta hoy, y hoy lo hemos hecho la quinta. En estas últimas ocho horas hemos tenido un rebote desde aquí, así que esto es una muy buena señal para mí. Y si lo vemos en la gráfica de una hora, podemos ver esto muy claramente. Tuvimos un gran rebote desde este nivel. No sé cómo de fuerte será esto, y si rompemos por debajo, obviamente esto no será una buena señal en mi opinión. Pero por ahora, sin duda, parece un buen comienzo para este mercado. Y os diré otra cosa que tiene muy buena pinta ahora mismo. Lo que parece tan jugoso es esta gráfica de Shiba. Y como ya sabéis, fui muy muy claro sobre esta moneda cayéndose al infierno. Más o menos cuando nos encontrábamos por aquí en los 7700. Acabé entrando en corto por aquí y cerré una pequeña pérdida de un 20 o un 10%. Y luego por aquí acabé cerrando sobre un 130% de beneficio, porque volví a entrar en corto. Ese trade entró en VIP y los VIPs sabían absolutamente todo al respecto. Les conté cuando estaba considerando entrar aquí. Les dije, si rompemos esta línea de resistencia y acabamos retesteándola, aquí es donde entraré en corto. Y fijaos en lo que sucedió. A la perfección. Caímos por debajo, lo retesteamos y ¡bam! Entré en corto y les di todos los detalles a los VIPs. Vieron la fase de planificación, vieron cuándo entré, tuvieron los niveles de entrada exactos, por qué estaba entrando en estos niveles, cómo iría moviendo mis stop losses para practicar un poco de gestión de riesgos y acabé cerrando la mayoría de esta posición por encima de un 70% de beneficio, cual es absolutamente genial. Y otra cosa de la que os advertí en el anterior directo es que Shiba podría acabar moviéndose rápidamente al alza hasta este nivel que previamente fue resistencia y creo que puedo dibujar aquí una caja de resistencia ahora mismo. Fijaos, Shiba caía en este nivel y rebotaba muy muy bien. Rebote, rebote, rebote y de nuevo y de nuevo y finalmente un pequeño rebote y nos caímos por debajo. Y ahora fijaos, análisis técnico muy clásico. Y por ese motivo me gusta tanto la gráfica de Shiba ahora mismo. No os equivoquéis, no soy optimista con esta moneda, me parece una absoluta mierda. Pero esta gráfica está respetando los tecnicismos muy bien pero se mueve muy rápido, lo cual es una de las razones por lo que pude tradearlo tan bien. Si queréis ver cómo continuaré trideando estos mercados y operando en tiempo real, todos los pasos para unirse a VIP están en pantalla. En el primer enlace de la descripción, luego en el botón de arroba Fortflies al fondo de cualquier publicación en el canal de Fortflies Gold y luego enviar mensaje para preguntarme cómo unirte a VIP. Y ahora hay un descuento, así que es vuestra oportunidad para entrar. Pero para mí esto tiene muy buena pinta. El hecho de que Shiba volvió a subir justo hasta este nivel que previamente actuaba como soporte y que justo como habíamos predicho encontrase resistencia aquí, os advertía chicos de que mucha gente buscaría un movimiento como este y, si removimos la gráfica, podemos ver por qué se vuelven tan alcistas en un momento como este. Esto es justo lo que dije en el livestream, así que si estabais ahí machacad esos likes porque esto es exactamente lo que Fortflies dijo volviéndose realidad. Y es que mucha gente se negaría a creer que Shiba iba a ser rechazado de niveles como este porque solo compran estas monedas por desesperación. Y por supuesto, si estás de mi lado con esto y no compras estas shitcoins para convertir 10 dólares en un millón y realmente entiendes cómo funcionan estos mercados de manera realista, porque siendo realistas, sí, hay algunos completos idiotas que convierten cantidades pequeñas de dinero en millones tradeando estas shitcoins, pero probablemente no seáis vosotros. Y siento reventar vuestra burbuja, pero es la realidad. Si eres tú, enhorabuena. Disfruta la piña colada y los Lamborghinis, estoy muy feliz por ti. Pero siendo realistas, este no es el camino que llevará la gente a la riqueza. Así que intento protegeros de que esto os joda totalmente porque yo no intento ser el tío que tiene mucha suerte y acaba haciendo algo totalmente increíble. Quiero algo que sea predecible, consistente y que pueda replicar para así saber que tengo un camino más seguro hacia el éxito. Y por eso se estaba dando este análisis y por eso se advertía. Si conseguimos subir a este nivel, probablemente es aquí donde podamos ver algo de resistencia haciendo a Shiva caer de nuevo a la baja. Y ¡BAM! Justo como lo esperamos, tuvimos la caída y se encuentra en una pequeña tendencia bajista ahora mismo. El tema a tener en cuenta es que ha hecho un gran movimiento al alza y ahora mismo nos movemos a la baja. Así que, de hecho, estamos formando este clásico patrón en escalera del que siempre me oís hablar. Así que, si desafiamos esta zona de nuevo, veo dos cosas potenciales que podrían suceder. Número uno, establecemos un doble techo y volvemos a caer formando un patrón en forma de M y volviendo a caer. Y número dos, simplemente lo atravesamos. Y creo que esto solo sucederá si el sentimiento del mercado se vuelve muy muy alcista. Pero Bitcoin se encuentra ahora mismo en el soporte. De hecho, tiene mucho soporte aquí ahora mismo, el cual aún no hemos usado, así que sería bastante bueno bajar hasta ahí. Pero el otro punto problemático para este mercado, en mi opinión, es el dólar. El dólar ha estado muy muy fuerte estos últimos días, básicamente desde el principio de noviembre. Y para mí esto, potencialmente, puede traer algunos problemas para Bitcoin y el resto del mercado. Pero, por supuesto, se ha caído un poco. No me apetece entrar mucho en el dólar, pero me quiero poner en vuestro radar que, mientras el dólar sube, los mercados de las criptos pueden sufrir algo de estrés. Pero en líneas generales, esta zona en la que se encuentra el dólar ahora mismo ha actuado como resistencia. Así que, sin duda, podría ser resistencia de nuevo. Si os preguntáis por qué hablo tan rápido es porque necesito terminar este vídeo muy pronto. Estoy en una cumbre financiera organizada por Tom Bays y tengo que levantarme muy pronto mañana. Así que tengo que terminar este vídeo e irme muy pronto. Pero Shiba, sin duda, parece que está en un potencial patrón alcista ahora mismo. Así que, quiero poner esto en vuestro radar. Pero el tema es que, a veces, forman muchos patrones alcistas y luego simplemente los pierde. No sé si puedo encontrar un ejemplo muy bueno de esto porque no ha estado en una tendencia bajista sostenida desde hace bastante tiempo. Pero shitcoins como esta suelen formar patrones alcistas y luego simplemente la cagan y se vuelven muy muy deprimentes. Y, de hecho, un buen ejemplo de eso es Ethereum. Fijaos en esto. Ethereum estaba subiendo muy muy bien. Formó este clásico patrón en escalera. Pero no acabamos subiendo. Acabamos bajando. Y ahora mismo, potencialmente, y esto es lo preocupante, y es que potencialmente podríamos encontrar resistencia donde hemos estado encontrando soporte en los últimos días. En esta zona de los 4.450 dólares más o menos, estábamos encontrando muy buen soporte para Ethereum. Y ahora potencialmente lo convertiremos en resistencia. Así que esto podría convertirse en caídas bastante catastróficas. Al menos a corto plazo. Siendo realistas, a largo plazo no estoy realmente preocupado. Pero las grandes ganancias que veo serán hechas en monedas como Shiba porque ahora mismo Bitcoin está durmiendo. Realmente no ha estado haciendo nada. Y Ethereum parece que ha soltado la pelota y ha acabado haciendo algo que yo diría que es bastante insospechado. Y fui capaz de hacer estos grandes beneficios en Shiba porque estaba en Bybit. Tienen un par con apalancamiento así que pude maximizar como lo traideaba. Y si queréis registraros a Bybit, sois afortunados porque durante un tiempo muy limitado, ya no sé cuándo, pero en breve se terminará y ofrecen hasta 3.000 dólares como bono de depósito. Esto significa que si aún no estáis en Bybit, querréis usar mi link de la descripción para registraros. Y os llevaréis hasta 3.000 dólares totalmente gratis, depositados en vuestra cuenta. Totalmente gratis solo por utilizar mi enlace y hacer vuestro primer depósito. Y luego podéis retirar vuestro depósito si no queréis utilizar más que el dinero gratis. Es el único exchange que utilizo, llevo años utilizándolos. Me encantan, así que sin duda echarles un ojo. Y os mencioné Lux algo hace unos días. Y el tema con esto es que es un indicador algorítmico. Y la verdad es que nos indica unas cuantas cosas geniales. Una de las funciones más geniales que tiene es que puede daros confirmaciones de la tendencia. Así que, por ejemplo, este indicador predijo una fuerte oleada de ventas para Shiba justo antes de que empezara la fiesta. Lo cual es genial, aunque justo antes había señalado una fuerte compra, lo que te habría jodido bastante. Os lo señalo porque obviamente no es completamente perfecto, pero si tenéis vuestros stop losses en su lugar, esto se habría llevado muy muy bien hacia abajo. Y otra buena función de este indicador son estas X de aquí. Estas X os dicen donde es una buena idea sacar beneficios. Y de forma muy inteligente, este indicador nos dice de sacar beneficios justo en soporte y nos indica que debemos sacar beneficios de nuevo justo al fondo de esta tendencia. Así que sin duda pinta genial. Y lo que vimos aquí con esta señal de compras es que de hecho predijo donde el mercado probablemente iba a tener un muy muy fuerte rally. Lo cual fue aquí con esta gran subida. Y luego de nuevo predijo una potencial salida. Así que esta ha sido una gran actuación del Luxalgo durante estos días. Y si queréis utilizarlo hay un enlace en la descripción. Podéis echarle un ojo pero os contaré más acerca de él en unos días. Pero si estáis interesado en cosas como esta me parece que esto es algo genial. Y ahora nos está dando algunas señales bajistas. Pero si nos alejamos y lo miramos en la gráfica de 4 horas, sigue pareciendo bastante alcista. Pero dijo el techo muy muy bien lo que es totalmente fantástico, aunque bastante obvio, por eso hice vídeos al respecto. Y en este momento parece bastante más alcista en la gráfica de 4 horas. La gráfica diaria está enormemente sobrecargado. Y en la gráfica diaria este indicador ni siquiera cree que sea un buen momento para empezar a sacar beneficio de vuestras posiciones en corto. Así que para mí esto realmente se alinea con lo que he estado diciendo en el canal. Que es que creo que esta moneda puede continuar cayendo. Y el motivo principal para esto es que obviamente la única gente que quiere comprar esta moneda es la gente que especula para sacar dinero. Y en cuanto esta razón desaparece, aquí es donde mucha gente potencialmente pierde la fe. Estas monedas no les hace falta demasiado para simplemente terminar y básicamente morir. Y obviamente esto podría acabar siendo uno de esos clásicos rebotes del gato muerto que acaban llevándonos más abajo. No quiero hacer declaraciones demasiado contundentes sobre Shiba en estos momentos porque estamos en un patrón de continuación alcista en estos momentos. Pero sin duda, si acabamos atravesando esto a la baja, es game over para Shiba. Y tendríamos que bajar al nivel de soporte clave que os estaba señalando en los 3000. Lo cual sería una gran gran caída aunque no tan grande desde aquí abajo. Pero obviamente ya hemos penetrado estos niveles clave que os señalaba en el canal. Y este análisis ha resultado ser totalmente increíble. Lo cual es genial. Si apreciáis este análisis de los mercados, por favor, dadle a like. Pero tengo que irme ya. Muchas gracias por ver el vídeo. Y de nuevo, si queréis dinero gratis depositado en vuestra cuenta, se echadle un ojo al enlace de Bybit de la descripción. Es el único exchange que utilizo y me encantan. Y si queréis ver cómo opero estos mercados en tiempo real, seguid estos tres sencillos clics en pantalla. Haciendo clic en lo que están estas cajas rojas, el primer enlace de la descripción. Luego mi nombre al fondo de cualquier publicación en el canal Forthplace Gold. Y luego en enviar mensaje para preguntarme cómo uniros a Forthplace VIP. Podréis ver cómo opero estos mercados en tiempo real. Porque espero volver a entrar en mis posiciones muy muy pronto. Mi última posición fue muy muy importante para mí. Un verdadero punto de inflexión en mi trading de este cuarto, supongo. Y espero que de hecho esto empiece una pequeña racha de victorias. Así que, si queréis ver todo esto sucediendo en tiempo real, mientras lo considero, cuando lo ejecuto y... Y mientras os doy todos los motivos, por lo cual es una gran experiencia de aprendizaje. Y también aprender a operar como yo lo hago de la A a la Z con mis cursos de la Forthplace Academy. Todos los pasos están en pantalla. Pero muchas gracias por ver el vídeo. Dadle a like, suscribiros, dadle a la campanita y nos vemos en el siguiente. Hasta luego.